Como espuma, que hider te lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste, protección y abrigo Donde curar, tu corazón herido, por el dolor Tu sonrisa, refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Ay, para siempre, quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo, tenga horas serenas Tu corazón Quisiera ser, la volondrina, que al amanecer A tu ventana, lleva para ver A través del cristal Y despertarte, muy dulcemente Si aún está dormida, en la alborada De una nueva vida Llena de amor Oh, oh 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 Gracias.